Hola amigos bienvenidos a nuestro espacio de agilidad hoy tengo el placer de poder estar aquí en nuestra casa con dos personas que son un referente en la parte de agilidad de personas como es marta gallardo directora corporativa de entre sí y el señor óscar gonzález hr business partner chicos muchas gracias por esta oportunidad y bueno esto saldrá magnífico encantada y directora corporativa de personas del área de personas exactamente exactamente sí señora marta cómo se aborda la transformación digital desde el área de personas desde el área de personas es clave abordar la transformación digital ten en cuenta que lo normal es que el área de personas propulsa además sea máximo sponsor de todo lo que sería la transformación digital de una compañía entonces los primeros que se tienen que transformar somos los que estamos en el área de personas no nosotros en los últimos dos años no hemos parado la verdad que no hemos parado y estamos encantados hemos digitalizado en la parte de adquisición de talento todo el proceso de selección y todas las herramientas de empleo y branding de captación de reclutamiento además hemos incorporado herramientas de vi pues para poder tener cuadros de mando y medidas mucho más objetivas que nos permitan tener índices de medición y así de mejora además hemos digitalizado no y hemos hecho mucho más accesible más fácil de manejar toda la formación de la compañía a través de la universidad lo que en ente y tú lo conoces como ente y college potenciando mucho más la formación haciendo que sea más fácil se puede acceder desde cualquier sitio y todos podamos capacitarnos y entrenarnos cuando queramos en muchos de los casos y además todo el proceso de evaluación profesional y de tener ellos de desarrollo de manera que lo hemos puesto fácil no sólo para los profesionales también en dotar de herramientas digitales repito sencillas y eficientes a los líderes de la compañía no esto como ejemplo hay bastantes más cosas y nosotros no paramos estamos absolutamente encantados y todo esto además acompañado de la implantación de Google dentro de la compañía lo que nos ha permitido empezar a trabajar también de otras formas de otra manera con una motivación automatización disculpar de procesos siendo más ágiles más simples más sencillos y con un ambiente de colaboración estupendo vamos estamos entusiasmados por la transformación creo que es algo continuo el cambio es constante lo sabemos todos seguimos cambiando cosas seguimos cambiando lo que hemos cambiado y es la única manera pues de pasarnos lo pipa que para eso estamos otra de personas y de dar además de dotar de herramientas y de gestión de personas y de talento pues cada vez más eficientes para la compañía exacto digamos que un poco como decía marta es una constante aportación de valor totalmente constantemente se va incrementando un poco te acuerdas hace dos años estábamos con microsoft ahora utilizamos toda la g-suite completa somos mucho más colaborativos como decía marta trabajamos con drive utilizamos el hangouts internamente como chat en el que tú puedes estar teletrabajando o trabajando desde una oficina que esté en otro país en otra ciudad y puedes estar casi unido en meetings puedes estar en reuniones puedes estar en contacto continuo con tus compañeros nosotros que estamos en varios países seis países nos está permitiendo bueno de alguna manera pues que estemos más cercano que estemos más cerca que todo sea más fácil la verdad que nosotros estamos absolutamente encantados de la transformación tanto que estamos viendo en la persona como que estamos teniendo en el grupo en que es una transformación de cultura de valores de procesos de herramientas y es alucinante necesitaría no un espacio varios espacios para contarte esta parte no es claro cuál es la motivación que lo hace para abordar todo esto pues mira te comento que marta es la número 4 de esta empresa el departamento de recursos humanos ahora ya personas ha sido clave durante todos los 15 años que ente lleva en el mercado en este sentido nosotros no queríamos perder de vista el ser un departamento totalmente estratégico para ello evidentemente tenemos que estar totalmente alineados con el mercado totalmente alineados con el negocio en este sentido consideramos que la innovación es algo intrínseco a cualquier área de una empresa de tecnología y por supuesto tenemos que quedar el dedo de pecho el ejemplo el ejemplo cómo hace para abordar esto pues la verdad no ha sido fácil porque el reinventar un departamento de recursos humanos de personas perdona continuamente es es difícil no todo lo que ha dicho marta relacionado con herramientas de b y con con un proceso de selección totalmente digitalizado nos faltaba algo nos faltaba algo hasta que llegaste y tocaste la puesta del despacho de marta el año pasado nos dijiste oye como como vemos el proceso de una certificación en un entorno de agilidad como en este caso es la metodología scrum la verdad es que tanto marta como yo lo cogimos súper rápido nos ilusionó muchísimo hicimos un proceso en el que te involucramos muchísimo en ese vamos estuviste dándolo todo terminamos muy cansados el año pasado pero sí que es verdad que ya comentamos algún momento los tres no la el bien que podía hacer el uso de una metodología allá y dentro de un departamento como es el de personas evidentemente no lo hemos podido aplicar digamos de una manera estricta hemos tenido que adaptar muchas de las circunstancias que o muchas de las de las doctrinas no que nos que nos da esta metodología pero sí que es cierto que bueno pues gracias a la european escra a mati a david martí hemos podido digamos meter dentro de del camino el departamento básicamente con una finalidad muy clara la de ser más adaptativos y más ágiles en la llegada al al tanto al nuestro talento ya interno como al como el que tenemos que encontrar fuera y por supuesto en la mejora de la colaboración a nivel interno y mejora de la eficiencia la verdad que hablando con colegas vamos a decir colegas de recursos humanos y del sector alucinan no que hayamos incorporado la metodología ya hay en el área de personas y nosotros estamos todo lo contrario diciendo pero si es que la ley es extrapolable a muchos ámbitos no es una cosa solo tecnológica es muy extrapolable y claro la verdad que es verdad que yo he apoyado en todo momento esto pero el que más está pinchando como siempre es el hr business partners en lo de todo tiene la visión entonces me ha estado ahí metiendo caña luego se ha ganado también a nuestra product owner asia lópez la responsable de adquisición de talento para que también y es algo pues bueno que creo que nos permite además a todos tomar decisiones y responsables por lo que hacemos aprender a priorizar muchísimo mejor creo que de verdad es está muy orientado a mejores resultados los mejores resultados y con un ambiente muy colaborativo en el que todo el mundo aporta no sólo una persona todos lideramos de alguna manera no y eso nos parece fundamental es tan tan importante que bueno ya se ha encargado él y tú lo sabes david de que certificarse de certificar bueno cuéntalo tú si hemos tenido que predicar con el ejemplo no hemos tenido que sufrirlo en primera línea queríamos cambiar muchas cosas dentro de ente y consideramos que estábamos en un proceso de transformación que le faltaba una pequeña patita que era lo del tema de ayay y la verdad es que todo ese proceso de certificación con los profesionales yo sinceramente se decía a marta digo pues que entras en la oficina igual es diferente ves ves las los cambans ves ves a la gente trabajando de una manera más colaborativa no estamos eliminando mucho el rol de yo tengo que ser jefe de y estamos trabajando todos en una misma línea en la que y aportar claro y aportar conseguir esa diversidad en la aportación además de cómo hacer las cosas que me parece que es clave para el éxito pero además de oscar ha empujado pues bueno no solamente es ha certificado a que se estén certificando todos los miembros del departamento de personas ya sea en la parte más de más terco de una parte más de pronto uner o tú mismo que empiezas ahora con la parte de corte y eso pues también otros colegas de recursos humanos me dicen bueno donde se estáis metiendo pues de verdad yo animo a todos a que se metan porque es innovar dentro de un área es mejorar y es pasártelo mucho mejor y más divertido una parte de vosotros sois la punta de lanza donde una persona que empieza la compañía la primera cara que ves es vuestra soy 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 responsable de que esa persona comience con buen con buena imagen el proceso sigue incrementándose y quiera ser parte de esto parte de este logro porque porque en definitiva personas las compañías son personas totalmente y no hacéis en la gente haciendo vosotros debería de ser algo totalmente natural no ha extraño como dicen que te responden un poco tus colegas sino es algo que debería ser lo principal para mí de trabajar sobre lo que es la gestión de personas tú me lo has dicho me acuerdo muy bien las partes de gestión de lo que del del de las emociones de acuerdo te acuerdas de emociones que es un tema que hablamos que me encantó y yo creo que van por la dirección totalmente acertada y van a ser unos pioneros aquí en españa sobre sobre los grupos van a poder y vamos y vamos y eso buscar lo sabe absolutamente de la mano del negocio que es la mano de nuestros clientes el área de personas como decía él tiene que ser absolutamente estratégico y tiene que estar para lo que tiene que estar eso no puede ser un área meramente administrativa o un área mera meramente que facilita herramientas no tiene que ser un área estratégica hemos tenido la suerte desde el principio yo soy número 4 como decía oscar de estar siempre en comité de dirección de siempre estar en las decisiones en la parte estratégica la definición de estrategias es que hemos tenido esa suerte porque también hay que tenerla no y luego la tienes que ganar todos los años y tienes que estar ahí a tope a tope liderando no marta gallardo todo el equipo yo no soy nadie sea todo el equipo tengo un equipo fascinante liderando esta situación y mejorando pues para ser y seguir siendo estratégico dentro de la compañía perfecto marta que nos puede contar que tienes preparado que entre y tiene preparado para este 2018 de actividades que se lo quieran parte de empoderamiento de personas actividades de management puedes contar algo algunas actividades claves que tiene preparado bueno las principales acciones yo creo hay bastantes cosas estamos haciendo que se van a hacer este año pero las principales vienen de la mano del proceso de transformación que estamos teniendo ahora mismo en ese proceso de transformación hemos definido una serie de acciones de formaciones una serie de actividades que van a propulsar cada vez más impulsar esa transformación ese cambio que tenemos y además bueno pues van a generar engagement en nuestros profesionales en nuestro equipo en nuestros en nuestros líderes y bueno son acciones muy muy chulas muy interesantes pero bueno algunas son sorpresa también hay que decirlo ¿no? algunas actividades son un poco sorpresa cuando llegue el momento pero ya estamos metidos en unos itinerarios de acciones de formaciones de desayunos de transformación de células de transformación estamos haciendo una serie de cosas súper interesantes la gente está encantada lo que más me gusta es la actitud de la gente es que todo el mundo quiere aportar todo el mundo quiere que se transformar y todo el mundo quiere hacer las cosas de otra manera y todo el mundo quiere colaborar y eso es lo que más nos gusta a los que estamos en personas y en general a todos ¿no? y estamos trabajando directamente con el director de transformación con Alfredo Zurdo que él la verdad que nos podría contar cosas pero muy interesantes y muy punteras e innovadoras que estamos haciendo en el proyecto de transformación de energía perfecto chicos muy agradecido de esta oportunidad y bueno y estoy seguro que esto no será la primera ni la última entrevista y bueno y podamos dar ejemplo no solamente a empresas grandes empresas como pueden ser entusiasmo pueden ser otras consultoras pero también a empresas que se están formando gente que tiene una idea gente que realmente empieza a creer que realmente su proyecto puede salir adelante porque muchas veces lo que más cuesta es dar el primer paso es decir voy a pasar la acción con mi idea y no que no quede en un proyecto yo creo que vosotros lo que estáis haciendo es algo totalmente meritorio y bueno y muchísimas gracias por esto hay que luchar hay que luchar por los retos y hay que luchar las cosas y yo creo que hay que estar ahí a tope a tope y siempre siempre y esto es clave en Entergy es parte del perfil de Entergy con mucho entusiasmo o sea no puedes perder ni el optimismo ni la ilusión ni hasta las circunstancias adversas porque todo se resuelve y el mundo continúa, continúa, continúa y no te puedes parar tienes que estar ahí a tope exacto amigos esto es todo muchas gracias por vernos hasta la próxima David muchísimas gracias por habernos traído con ti un placer muchas gracias a este espacio mi vida me nos a de una ąd